y habiendo una luz amarilla que está haciendo allá mirá vamos a ir acercándonos ahí está a ver a ver qué es eso otra vez está comiendo algo raro vamos a ver yo lo firmo vamos a ver Daniel qué no es un me voy a acercar allá estamos viendo algo un objeto que está suspendido en el en el en el cielo parece una joda no esperaba tener esta 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 si Dani es algo algo que vos viste otra vez acá la vez pasada la viste si es un ovni ahí está ahí está ahí está ahí está vamos a ir acercándonos hablando de ovnis estamos hablando viendo otra ahí se está apagando mirá ahí se apaga ahí se apaga ahí se va si es raro esto mire Dani mirá se va apagando la luz se va yendo mirá qué es bueno acá estamos hablando de una especie de algo raro que está moviendo en el cielo ahí está ahí está ahí está ahí está se está moviendo ahí se está moviendo se está moviendo mirá despacito y se está viniendo para acá está bastante lejos ahí está viniendo para acá mejor me voy a la miércoles porque mirá si me secuestran todavía se me huele la cámara estoy mirando el objeto y la cámara se me va para cualquier lado ahí está viniendo para acá ay dios bueno ojalá que se acerque para saber bien